El Domingo de Ramos El Domingo de Ramos se celebra para poder revivir entre nosotros todo lo que el Señor ha hecho para que seamos libres, para que volvamos a ser hijos del mismo Padre. Hoy no es la Semana Santa un espacio para divertirnos o para relegar las dificultades y los problemas que sentimos cada día. Tenemos que entrar a la Semana Santa con el mismo Espíritu de Jesucristo. Él que era Dios, dice Pablo. Él que era Dios no dudó un solo instante en hacerse uno de nosotros, en hacerse un servidor. Y Él sufrió todo aquello que el profeta había señalado ya con anterioridad, lo sufrió en su propia persona, en su propio cuerpo, por la salvación de todos. Pero no termina en el fracaso, ni termina en la muerte, ni termina en el sepulcro. Cristo es resucitado para gloria del Padre y para bien de todos nosotros. Ese Espíritu tiene que acompañarnos en esta Semana Santa. A todos busquemos las cosas de Dios. Hagámonos servidores de todo, pero sepamos que a pesar de las incomprensiones, nos espera también la resurrección que el Padre le dio a su propio Hijo. Para que este Espíritu se vuelva meditación y reflexión, para que no sean días de fuga o de mera bulla nuestra Iglesia en Bolivia. Nos ha dado un material extraordinario para leerlo y reeleerlo, para que sepamos por qué somos cristianos y para qué estamos puestos aquí, en esta tierra que Él nos ha dado. Para que podamos despertar nuestra fe en el Señor, para que podamos potenciar toda la fuerza del Espíritu, a fin de ir sembrando aquello que necesitamos hoy más que nunca en nuestro pueblo, en nuestra sociedad. No lo hacemos con altanerías, ni con palabras huecas. Ese mensaje, esa carta pastoral, tiene que estar al alcance de todos para que allí podamos ir bebiendo y viendo cómo nuestra Iglesia se preocupa de que nosotros comprendamos y captemos qué significa ser discípulo hoy en nuestra tierra. Ojalá que seamos capaces de dar señales de compromiso por esta vida que el Señor nos consigue. La pasión nos lleva inexorablemente a contemplar a Jesús en la cruz y eso nos conmueve y eso nos conmociona pero Dios tiene sus planes. La cruz no es el final, es la resurrección. Y a veces nuestra gente, nosotros mismos, somos capaces de adornar las cruces y nos olvidamos de la vida del Señor que sigue de un lugar a otro ofreciendo vida, paz y esperanza para todos. Que el Dios de la vida nos permita hacer este ingreso a nuestra propia vida, a la vida de nuestra Iglesia y a la vida de nuestra sociedad. Amén. Amén.